Un agente de seguridad resultó herido este lunes durante un presunto atraco a la sucursal del Banco Adopén de la carretera de Mendoza en Santo Domingo Este. El herido fue identificado como Miguel Morillo de 60 años. Él fue golpeado con un arma de fuego. Policía, a mí me fueron allá a la cocina y me golpearon. Yo no sé, porque esa gente estaba encapuchado. Yo no sé de eso. Yo no le conocí ni su cara ni nada, porque yo no sé. Bueno, sobre este hecho, la policía hasta ahora no ha emitido ningún comunicado. En sus redes sociales no hay referencia sobre el caso.